Esta canción quiero dedicarla a los colegas que mantenemos de un lado a otro Detrás de un volante trabajando sin parar para lograr un futuro mejor Como siempre estaré orgulloso de pertenecer a la familia camionera Que nos jugamos la vida rodando pero siempre con la frente en alto Vamos de frontera en frontera Soy camionero y lo seré siempre Por donde ando todos me quieren Por ser como soy y hablar de frente Tengo amigos en todos lados con o sin billete Por ser como soy y hablar de frente Tengo amigos con o sin billete Y esto es para todos los camioneros Y le sigue cantando Oscar Rodríguez Como siempre estaré orgulloso de pertenecer a la familia camionera Que nos jugamos la vida rodando Pero siempre con la frente en alto Vamos de frontera en frontera Soy camionero de pertenecer a la familia camionera Soy camionero y lo seré siempre Por donde ando todos me quieren Por ser como soy y hablar de frente Tengo amigos en todos lados con o sin billete Por ser como soy y hablar de frente Tengo amigos con o sin billete Tengo amigos con o sin billete Con el mundo en el mundo en el mundo en el mundo Y veo siempre Yo 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 Gracias por ver el video.